Ahora vamos a cantar la canción Se me olvidó otra vez Probablemente ya, que ni te has olvidado Y sin embargo yo, que seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más dejarnos Probablemente estoy, viviendo demasiado Se me olvidaba que, que habíamos terminado Que nunca volteas, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te dice Por eso aún estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, que no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más dejarnos Probablemente estoy, viviendo demasiado Se me olvidaba que, que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que nunca volverás, que nunca me quisiste Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te dice Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez